El mismo golpe a través de Sol 106.5 Recuerden que este sábado, este sábado 11 11, no 9, sábado 9 Este sábado 9 de abril en Color Visión A las 11 de la mañana estaremos repitiendo El documental Las Cenizas del Campeón Mañana 6 se cumple un año ya de muerte de nuestro campeón mundial Jack Veneno, nuestro héroe, nuestro héroe de la infancia Hicimos un documental el año pasado Con la colaboración de muchísima gente linda El Indio y Máconos, mi hermano Camilo Ten con su empresa Un equipo de producción, ahí está Virina, Halzen Santana Mucha gente que colaboró para que hiciéramos este documental Está reeditado La hermosa Yagna con esa luz que siempre tiene Ah no, claro que sí Muchísimas personalidades del medio artístico Como Yagna, Mochi Santos, Pavel Núñez, Carlos Sánchez Mozart La Para Ahí estuvimos haciendo honor a la vida de Jack Veneno Después de su muerte Y este documental biográfico es interesante Que esta generación la vea Así que inso a los padres a que se sienten con sus hijos Para que le enseñen que había un superhéroe en los 80 Que llenaba estadios toda la semana Sin publicidad Sin redes sociales El primero influencer realmente El primero El primero Señores, Jack Veneno decía el sábado en el programa En el mismo programa Mañana vamos No, mañana no Porque el domingo era en el Eugenio Decía, esta noche Óyeme, Rafaelito Él decía, cuando era el mediodía El sábado Esta noche estaremos en el Tetelo Vargas De San Pedro de Macorís Y solamente bastaba con que él lo dijera Estaba lleno Sí, porque era por ahí obligado Tenía que decirlo también No había otro medio Entonces, vamos a conocer La vida de Jack Veneno Está reeditado Quería decir Con algunas impresiones de Hugo Sabinovich Que en ese momento no estuvo Hugo Sabinovich La octava maravilla del mundo Que fue luchador aquí en los años 70, 80 Y también narrador de WWE Exitoso A Tangana Hay cosas también nuevas Así que podrán verlo este sábado A las 11 de la mañana Por Colorvisión Las cenizas del campeón Escrito y dirigido por este servidor Josel Hernández ¿Papá y tú? Hugo Y Hugo Ah, Tangana Hugo, el narrador de WWE No Vamos, Carlitos Él era luchador Él luchó aquí con 17 años Wow Le decían La octava maravilla del mundo Un personajazo Él fue el que descubrió El relámpago Vea el documental Vea el documental el sábado Cuéntame, Marega Deportes Está con nosotros ¿Qué tal, Marega? Bien, buenas noches Manuel Reyes Un placer siempre estar aquí Qué pena Para ¿Cómo que qué pena? Qué cogidito Mañana, yo sé En vez de seguir Mañana A propósito de eso que tú mencionas Que hasta te lo puse en Instagram Me interesa que en algún momento No sé cómo tú lo vas a hacer Que esté en YouTube Que yo lo pueda ver A la hora que yo quiera Y cuantas veces yo quiera Porque Para mí Y yo estoy de acuerdo con usted O sea, el primer superhéroe No influencer, superhéroe Una vez se veía a Batman Superman ¿No? El de nosotros era Jack Veneno Sí, de carne y hueso Mañana Me parece que se cumple un año De la muerte Mañana se cumple un año Y hay una misa Y hay una misa Ahí estaremos Así se Me parece que es a las 3 de la tarde Vi que la estaban anunciando En el día de hoy Así para complementar Eso que tú decías Vamos a hablar De 3 temas solamente El primero Yo no sé, señores Hasta qué punto Uno va a tener que seguir Digamos, informando Sobre los dopajes En grandes ligas O sea, lo primero Que yo no soy quien Para señalar a nadie Porque eso es muy fácil Cuando tú señalas a una gente Tienen 3 dedos Para ti Perfecto Yo no soy quien Pero yo tampoco Me tengo que sentir mal Por eso Por algo mal que tú hagas Yo oigo Qué lamentable Dani Santana 80 partidos suspendidos Ay, qué lamentable Este muchacho Pedro Severino Pedro Severino Ay, qué lamentable Bueno Yo no me alegro Pero yo no lo lamento ¿Por qué Marega tan duro así? Yo no lo lamento ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé Cuando tú eres Por ejemplo Pero tú estás siendo muy duro Marega No, en el programa En el programa Vamos a decir Que tú eres un equipo De grandes ligas Tú sabes cuál es tu rol Tú sabes cuáles son Tus deberes Y tus derechos Si yo como pelotero profesional Me voy a tomar una pastilla Tú sabes lo fácil Que yo es Llamar al médico del equipo Tú te curas en salud Yo sé Hasta un email Tú le mandas Me duele la cabeza Me puedo beber esto Y con eso Tú tienes una prueba No, pero fuiste tú que me dijiste O sea, yo no puedo creer Lamentablemente Que a estas alturas Porque una cosa es Que tú consumas sustancias Cuando no es prohibido Si no es prohibido No es ilegal Está bien Pero ya Luego de ese corte Que se hizo hace varios años Yo no te puedo comprar a ti Que sea una confusión Y si es una confusión Tú eres un irresponsable Como quiera Porque tú tienes que cuidar tu cuerpo Tu cuerpo es parte De tu mismo contrato ¿Y tú sabes cuándo eso se va a acabar? Porque mira Eso fue en par de días Richard Jiménez Rodríguez, perdón Dani Santana Y Pedro Severino ¿Sabes cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo? Cuando le den a las personas Por donde más le duele El bolsillo ¿Qué ha pasado? Le quiten el contrato No, exacto ¿Qué ha pasado? Porque tú dirás Manuel Pero le dan el bolsillo Esos 80 partidos Ellos no juegan Ajá Pero ¿Qué es lo que sucede? Que Rafa Entra a su último año de contrato Por poner un caso Consume sustancias prohibidas Que si bien es cierto No dan el talento Pero están prohibidas O sea, tú no te la puedes tomar No la puedes consumir Va contra las reglas Rafa pone su mejor temporada De su carrera Le vale un contrato En el mismo golpe Por 5 años Y 150 millones Ah, y después Lo suspenden Sí Tú vas a perder Esos 80 partidos Por el contrato garantizado Sí Cuando a ti te digan Oye Y yo te puedo poner ejemplos Nelson Cruz Tuvo un tema De Biogenesis Y luego de ahí Ha hecho casi 200 millones Después de eso Y yo no estoy juzgando Es poniendo Está siendo muy duro No Johnny Peralta Llegó un momento Que dio positivo Y luego consiguió Un contrato de 55 millones El caso de Melky Cabrera También Y así tu Edwin Clase Emanuel Clase Perdón Que es boricua También Entonces eso Se ha vuelto Un modelo de éxito Sí Te lacera Tu integridad Pero te abulta Tu bolsillo Y hasta que no te den por ahí Eso nadie lo va a acabar Nadie Hasta que no venga algo Que regule eso Ah perfecto Yo contrato a Josel Hernández Ah perfecto Tú vas a ganar En 5 años Cada uno de esos 5 años 25 millones Pero si me da positivo En vez de 100 millones De totales contratos Tú nada más Va a ganar 50 Y si da por segunda vez Entonces se sigue bajando Y tú vas a decir No pero espérate Si se afecta el bolsillo Se cambia Tiene razón Ojo Yo no estoy juzgando a nadie Quién soy yo Para juzgar Ahora Mi deber Es decir las cosas O como yo creo que son Yo no lo señalo Pero yo no me voy ahora Para mi casa Dice que triste Claro que no Porque esos tipos Tienen más cuartos Que tú y que yo Y Dios Le ha dado la oportunidad De vivir de lo que aman Y ganar dinero Ganar dinero Que no se lo gana Ninguno de nosotros Por el talento Obviamente Y el trabajo Entonces si tú eres De los privilegiados Que Dios te dio ese don Contra Valoro un poquito eso Respeta a tus compañeros Respeta a tu equipo Y por eso yo no me apeno Como el mismo caso De Alberto Pujols Cada quien en la vida Tiene un norte Y tú lo decías ahorita En la pausa Y tú totalmente de acuerdo contigo Cada quien Para tú llegar A hacer lo que sea Tú tienes que tener un parámetro Claro Porque nadie Sin pira solo Tú tienes que tener un parámetro Tú hacerlo a tu estilo Con tus palabras Pero un parámetro Claro Yo veo gente Yo respeto Todo el que lo quiere hacer Cuestionando Que si Pujol Se va a divorciar Que por qué ahora Pero mi hermano Es una frecura la gente Vamos a decir Que no es una frecura Porque puedo lacerar A mi misma clase Yo no me manejo así Pero yo no lo hago Lo que pasa es que Cuando yo digo la gente No hablo de periodistas Ah bueno El cronista deportivo Tiene la licencia De poder hacer un juicio De valor De alguna acción De un pelotero De un deportista Que hablo de la gente común Que no sabe nada De lo que está pasando Y que no valora Los más de 20 años Que tiene Pujols Siendo una persona Incachable Que por qué lo dijo ahora Que por qué no lo dijo ahora Señores nadie sabe Lo que estaba pasando Dentro Primero Su relación es de él Segundo Es personal A Manuel A Manuel Personal Y él es una figura pública Sí pero hay líneas Que no se tocan Yo por lo menos Yo me manejo así A mi no me interesa Saber ningún tipo Ustedes recuerdan aquí Cuando lamentablemente Falleció Odalis Pérez Que se estaban manejando Muchísimas Yo no toqué nada de eso Porque son temas familiares El que lo quiera tocar Tan mal No Ese es su estilo El mío no es ese Entonces yo quería Y yo vi algo Y he respetado Y yo vi algo Que tú pusiste en Twitter Que yo Te apoyo mil por ciento A veces En los matrimonios A veces no Siempre Los únicos dos Que saben Lo que está pasando Son ellos dos Y a veces Ni ellos dos mismos saben Y vas a ver tú A veces tú mismo No sabes lo que te está pasando Y hay uno de afuera No Tú lo que tienes que hacer Tal cosa Pero ni yo mismo Sé lo que me está pasando Y tú me vas a decir A mí lo que tengo que hacer O sea yo a Pujols Lo evalúo ¿Tú sabes dónde? En el terreno Si tú quieres hablamos Las horas que tú quieras De su etapa en San Luis De los angels Que se retira Que se te sienta honrón De eso es lo que yo entiendo Que me compete hablar de Pujols Y que la vida privada De una persona No debe No tiene nada que ver Con la vida profesional Correcto Se dice también Ah no Que lo que pasa Es que lo ven en las redes Y están bien Señora En las redes sociales Uno publica Obviamente Las cosas Que están bien Uno no Yo no uso mis redes sociales Cuando yo tengo un problema Dica con mi pareja Que sea otra Irina Tengo un problema No Obviamente hasta que salga el divorcio Ustedes no se van a enterar Porque las redes no son para eso Si pero que sea otra también Y que bueno que tú mencionas eso Hay gente que dice No porque por las redes Yo sé Todo el mundo es rico Por las redes Todo el mundo vive bien Es simple ¿Cuántas veces Ustedes vieron Que los científicos Como Albert Einstein O este muchacho Simon Freud Psicólogo Psicoanalista Publicaron Son desaciertos Los desaciertos No se publican Exacto Usted nada más publica Cuando usted la pega Eso es algo simple Yo sé Es natural Es natural Es natural Ok Yo hago un análisis Manuela hace un análisis Se guaya Tú quieres que sea yo Que lo publique No Públicalo tú Ahora cuando yo la pego Me toca publicarlo A mí Eso es algo lógico Y para terminar Yo sé que tenemos El tiempo encima hoy Los Lakers Están en una situación Dificilísima Si pierden hoy Prácticamente se van Lebron se va a perder Otro partido Y viene una disyuntiva Ahora Lebron tiene que jugar Al menos 58 partidos 59 Ajá Para qué Para poder optar Por el liderato de puntos Que es lo que pasa Que Lebron se ha perdido Dos partidos De manera consecutiva En el momento En el cual los Lakers Más lo necesitan Pero supuestamente Él está lesionado Entonces la gente Ha dicho Se quitó Lebron Yo lo que sí espero Es Que si Lebron No juega hoy No venga con el Cancito después A jugar Los partidos Que le restan Para completar Los juegos necesarios Para optar Por el título Porque ahí entonces Yo como seguidor De él Más no fanático No lo voy a ver bien Te molesta Te molesta Tres preguntas rapiditas Ya para que te vayas Manuel tranquilito Que sé que tienes Una situación ahora ¿Estás de acuerdo Con que Julio Rodríguez Esa es la mixtura De Juan Soto Y de Fernando Tatis Yo no sé Si la mixtura Yo no sé Ahora Yo te voy a decir Una cosa Responsablemente Julio Rodríguez Sí Tiene un talento Con esos ribetes Ahora Que ese talento Tú le pongas Como cuando tú vas A echar gasolina Aditivo Aditivo Que se llama Disciplina Trabajo Y repite Disciplina Trabajo Disciplina Trabajo Y es otra cosa Ahora A nivel de talento Ese tipo Tiene la misma oración A nivel de talento Me estoy refiriendo Al outfield De Seattle Que ya se informó Públicamente Que va a iniciar En el equipo grande En esta temporada Que inicia Pasado mañana Claro que sí Me emocionó muchísimo El video que vi Esta mañana Cuando él anunciaba A su papá Y a su mamá Yo lloré Óyeme Sin exagerar Lloré Porque Se vendió En ese video Que él tiene Mucha unión familiar Y lo que va a pasar Con ese muchacho Se parece mucho A Juan Soto Claro Claro que sí Eso no falla Eso no falla Eso falla poco Albert Pujol Será regular Según Cardenales No lo creo No lo creo Pero salió en la prensa Hoy No, no lo creo Porque él Príete 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 Ahora Tú sabes Tú sabes Qué le va a beneficiar Le va a beneficiar A él Eso es un buen personaje Que tiene caché ¿Qué le va a beneficiar? Ajá El bateador Designado universal Porque él va a poder jugar La mayor cantidad de partidos Como designado No creo No creo Que en los 162 partidos Él aparezca como titular Más sí entiendo Que va a jugar muchísimo Y tú sabes Que yo entiendo también Sí Que los Cardenales Se la van a poner cómoda Cómoda en el sentido De que le van a dar el chance De que sea él O que lo produzca O no Los 21 cuadrangulares Para llegar a 700 Y no de que sea Por falta de juego Qué bueno Entiendo yo Que va a ser así Y debe ser así Debe ser así Marega ¿Dónde te encontramos? Por favor Wow Marega Deportes En Twitter Instagram Mi canal de YouTube Abriendo el juego De 7 a 9 Telefuturo Deportes A la 1 de la tarde Aquí los martes Y diariamente En propuesta de la noche No me puedo oír Sin antes públicamente Felicitar A Al doctor Pelleyo Pelleyo Al licenciado Pelleyo Que está Día fiesta de cumpleaños En el día de hoy Wow ¡Eso! ¡80 años! Así es Así es que se dañe Una sorpresa No, dale, dale Que se va después Y no lo va a poder felicitar Él no está aquí Está bien Yo tengo una anécdota Con Pelleyo Rápido Para que tú veas Que en la vida Oye lo que estamos hablando Ahorita Irina En la vida Tú no puedes andar Haciendo daño Que el mundo Da muchas vueltas Oiga esto maestro Y se lo deje Porque tú tienes que Decírselo a la gente Hace como 4 años Diana Yo tenía una situación Económica X Y yo le escribo Por DM a Pelleyo Él no me conocía Yo si lo escuchaba aquí Pero él no me conocía Yo le digo Mira Yo tengo Esta cantidad ¿Qué yo puedo hacer con él? Yo tenía algo Pero yo no tenía un plan Y Pelleyo Me imagino yo Que se sentó ahí ¿Cómo tú lo hacías? ¿Con tarjeta? No, no, no Espérate Pero yo se sentó Por aquello del plan Y me dijo Mira Esto así Si tú no tienes un plan Establecido Algo así, así, así Bueno La vida me la puso Que por ese consejo Que me dio para ellos Sin él sabe quién yo era Luego hubo una situación Que por yo llevarme De ese consejo Por él dedicar tiempo A responder ese DM Me salvó la vida Me salvó un problema Que en ese momento Iba a ser grande Y mira Como por responder Un simple DM A mí nunca se me ha olvidado Eso Y cuando me tocó La oportunidad De estar aquí Se lo mencioné El otro día Y eso es para que ustedes Vean que uno a veces No sabe Cómo tú influye En una persona Cómo tú puedes resolverle Algo a una persona Simplemente con dedicarle Una pizca de tiempo Así que felicidades Para por ellos El Mesías financiero Y mira No nos debemos ir todavía Como el cambio maestro También para decir Que Pereyó Te estábamos felicitando Pereyó aquí Tu cumpleaños Nos vamos a felicitar Como que no pasó nada Exacto Felicidades Cuando yo llegué aquí Al programa Puedo contar esto También para que sirva Para la audiencia Hace un año Sí, por primera vez Yo escuché a Pereyó Diciendo una frase Interesantísima Que cambió Mi rumbo económico Pereyó dijo A las deudas Hay que caerle Arriba Rápido Y he salido Del 75% De las deudas Que tenía Porque a mí no me importaba Dale para acá Me reengancho Vamos para acá Y como que he sentido Una paz Sabiendo que tengo menos El mezquino No lo va a reconocer Pereyó ha cambiado La vida de este leco Pasando por Ñonguito Que estaba poniendo Y a ti Rafaelito ¿Qué te ha marcado De Pereyó? Un crayón Un crayón